como sea posible corte 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 como ser posible para mí es money 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 ay ay yo gasto gasto mucho dinero no 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 es una movie el caerse y nadie levantar hasta que llegara el actor y usted meterse usted arruinar mi película no en serio en serio en serio en serio yo gasto money dólares no que sabes corte 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 como ser posible como ser posible por es que no no pueden entender eso sólo es una película ustedes no tener que meterse y llegar a ayudar a alguien es una película nada más nada más tú imaginarme cuánto costarme en en dinero por favor sólo salude a la cámara es una broma de la mina con cariño saluda por favor corte 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 como se van a meter estamos grabando una película como pueden pensar en eso ustedes se metieron aquí y estamos grabando usted puede pensar cuánto costarme en en dolor es esta grabación yo vine a guatemala hoy acá está usted imaginar money money hay mucho calor está el gran solo acá imaginarse eso imaginarse usted quiere salir saluda por favor a la cámara es una broma de la mina con cariño gracias verdad que les gustó esta bonita broma de este gringo de paca que nos encontramos y contando que era lo que decía en la grabación corte 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 así que dale no